¿Y cómo podemos lograr que las personas se puedan unir a esta causa? ¿Cómo le podemos hacer llegar el mensaje? Bueno, por sobre todo, cada hombre o mujer, cada joven, cada niño o niña, lo que tiene que hacer es que cuando se haga un llamado, asistir a esta jornada en todas las playas. Es el tercer sábado de septiembre, por ejemplo, el año que viene será el 17 de septiembre, el día, la jornada internacional de limpieza de costas y playas. Desde ya empecemos a prepararnos, porque esta se ha hecho ahora en octubre con motivo del 25 aniversario de la organización de Ocean Conservancy, que es la que ha patrocinado este tipo a nivel internacional, este tipo de actividad. Bueno, pues le damos muchísimas gracias al ministro, no sin antes pedirle que le mande un saludito a todos los fans del fan club desde sus casas. El fan club, bueno, por sobre todo el hecho de que estén sentados o sentadas frente al antevisor, ya es un espacio agradable para compartir este momento. Un gran saludo y por sobre todo nos gustaría que ustedes se acerquen a nuestro ministerio, pero por escrito, con denuncia que ustedes crean que podamos resolver. Muchas gracias. Bueno fans, esto ha sido todo, nosotros nos sentimos así, como bien diplomáticos hoy, estamos serios porque nos estamos portando bien, tenemos que... Así que, seguimos con el fan club. Señores, quiero saber un poco de qué es esto, cómo funciona esto, lo que están haciendo ustedes aquí. Lo que estamos haciendo es esencialmente tratando de clasificar la basura que encontramos aquí en la arena, en el litoral de esta playa. Primordialmente lo que aparece son fragmentos de envases de foam, pero también fragmentos de botellas plásticas, tapas de botellas. Hay algunos desechos orgánicos, pero no son la mayoría. O sea, es esencialmente cosas que nosotros tiramos, que nosotros desechamos de manera no apropiada. La cantidad de foam que llega al mar, ¿eh? Es increíble, es así. Y chicos, ¿qué cosa le motivó a usted de entrar a esta causa? Es esencialmente, la motivación es hacer algo por el entorno, por nosotros, por nuestra casa chica y por la casa grande, que es el planeta también. Hay que hacer conciencia. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Juan. Gracias, Juan. La verdad que ha sido una maravillosa jornada, Eric, ¿no? No, claro, fantástico. De verdad que estamos muy contentos de haber podido colaborar en esta causa, de verdad, encontrar a personas de todas las edades, niños, adolescentes, personas mayores. De verdad que me siento muy contento y me siento muy feliz por esta causa. ¿Y qué más? Y que le quiero mandar un saludo a Estrella, que se quedó en su casa durmiendo y no vino a esta grabación. Hola, Estrella, te faltaste. Qué vaga, Estrella. Qué vaga, ¿eh? Mientras Estrella duerme en su casa, nosotros, ya que terminamos de trabajar y limpiar las costas, nos vamos a dar un chapuzón en la playa, ¿no? No soporto, vamos a ir. Hola, amigos de Fan Club. Mi nombre es Emanuel y les doy muchas gracias por ayudarnos a limpiar las costas. Bye. Bye. Viva, lima, es maravilloso, me cuida mi padre, naturaleza, me pide a gritosos que lo proteja, vamos a salvarlo de la tristeza. Yo tengo un lindo planeta que me ama, me llena de flores en la primavera, me cantan los pájaros en mi ventana, me enciende el sol cada mañana. Un mar de peces y de corales, un cielo de estrellas y lunas llenas, ríos, lagos y manantiales, bosques verdes con animales. Mi planeta es maravilloso, me cuida mi madre, naturaleza, me pide a gritosos que lo proteja, vamos a salvarlo de la tristeza. Mi planeta es maravilloso, me cuida mi madre, naturaleza, me pide a gritosos que lo proteja, vamos a salvarlo de la tristeza. Gota a gota cuidemos el agua, camina y corre que la vida se apaga, menos papel, menos basura, reduce el consumo, recicla y rehúsa. Salve ese sombrero viejo del baúl, ponte la corbata roja de papa, inventa y adora. Aprende a imaginar, el planeta juntos podemos salvar. Un mar de peces y de corales, un cielo de estrellas y lunas llenas, ríos, lagos y manantiales, bosques verdes con animales. Mi planeta es maravilloso, me cuida mi madre, naturaleza, me pide a gritosos que lo proteja, vamos a salvarlo de la tristeza. Mi planeta es maravilloso, me cuida mi madre, naturaleza, me pide a gritosos que lo proteja, vamos a salvarlo de la tristeza. Gota a gota cuidemos el agua, camina y corre que la vida se apaga, menos papel, menos basura, reduce el consumo, recicla y rehúsa. Mi planeta es maravilloso, me cuida mi madre, naturaleza, me pide a gritosos que lo proteja, vamos a salvarlo de la tristeza. Mi planeta es maravilloso, me pide a gritosos que lo proteja, vamos a salvarlo de la tristeza. La sirena Malta Morena Presentaron El Fan Club